Hoy en Calificando Promocionales les quiero mostrar este promocional que sacó Huevo Santa Anita con la película La Year de 2022. Nos encontramos con un empaque que presenta diferentes personajes y escenas de la película y en medio encontramos dos estrellitas luminosas. Lo más destacable es el empaque para quienes les gusta coleccionar empaques y lo que no es tan interesante son las estrellitas que ni siquiera vienen contramarcadas con el logo de la película o alguna cosa. Calificación, una estrella.